Miren, acá seguimos con Face ID y en este caso vamos a hacer algo distinto a lo que hicimos recién. Fíjense, tenemos un 11 Pro que nos figura todo abnormal, pero en este caso particular este equipo ya fue trabajado. Fíjense, tenemos un Flex de los métodos anteriores, bien, de JC, que ya fue trabajado. Así que vamos a ver si acá vamos a tener que reemplazar el Flexito o si podemos reparar en este mismo. Vamos a volver a una reparación antigua. Bueno, miren este caso, acá ya sacamos el Flexito del Dot Projector, básicamente del blindaje. Y como este Flexito está, recuerdan que es el de JC, pero sigo teniendo la lectura de la información, así que voy a tratar de repararlo acá en este mismo. ¿Por qué? Porque si lo miramos acá abajo del micro, lo único que parece que está mal es el jumper ahí que se cortó, el jumper que hacemos al retirar el Mofet. Así que vamos a hacerlo nuevamente y ver si ahora sí tenemos una lectura normal. Y fíjense, acá simplemente volvimos a hacer el jumper, cubrimos nuevamente con Máscara UV y ya tenemos todo acá normal. Así que ahora queda de vuelta colocar en el blindaje y hacer una calibración con el puntito y listo. Bueno, miren, acá presentamos la reparación y el Face ID no nos estaba funcionando. Utilizamos acá esta aplicación de FN Scanner y fíjense, nos quedó descalibrado. Pero yo lo que estoy casi seguro de que no debe ser la calibración del DOP Proyecto con el Prisma, sino del blindaje en general. Porque este blindaje de AUNCE Pro tiene una aletita que hay que abrir y cerrar, bien, para poner el Flexito. Y es muy probable que ahí se haya doblado un poquito ese blindaje en general. Así que ahora les voy a mostrar en otro videito, pero tenemos que hacer de que eso quede completamente calibrado. Miren, acá para que entiendan un poquito lo que les quería explicar, fíjense, ahí lo tenemos de esta manera. Si yo enderezo un poquito acá el DOP, fíjense, ahí se queda calibrado. ¿Ven? Ahí estamos perfectamente calibrado la cámara térmica con el DOP Proyecto. Así que es como les decía, se dobla un poquito este blindaje. Este que tenemos, que está sosteniendo lo que es la cámara térmica, la cámara selfie y el DOP Proyecto. Es el que se pansea un poquito. Así que vamos a enderezarlo, apenitas, ahí, y vamos a ver si esto directamente se acomoda o no. Fíjense, acá seguimos calibrando, colocamos acá una base para sostener el equipo. Yo recomiendo, si les pasa esto, que lo hagan de esta manera con el equipo encendido. Porque imagínense si hay que apagar y prender el equipo cada vez que quiero acomodar esto. Y no voy a poder sacar un diagnóstico en el momento. Entonces acá seguimos ubicando esto así. Fíjense, voy a presionar un poco ahí para ver si esto se acomoda. Hago un poquito de fuerza y ahí lo voy acomodando un poquito más. A ver si lo coloco ahora. Esto lo que me dice a mí es que mi DOP Proyector con el Prisma está bien ubicado. Fíjense, acá pareciera estar bastante bien. Vamos a tratar de configurar, a ver si me deja. Y todavía sigue rebotando. Así que hay algo que todavía no me está dejando. Fíjense, voy a presionarlo un poquito ahí. Voy a sacarlo de vuelta de acá. Esto puede llevar un buen tiempo. Conozco colegas y yo mismo he estado en algunos casos configurando, calibrando mejor dicho, hasta algunas horas. Porque una vez que se dobla este blindaje, lamentablemente encontrará la posición exacta. Recuerden que esto tiene que estar calibrado todo. La cámara térmica, el DOP Proyector y el Prisma. Miren ahí. A ver si queda calibrado, fíjense. Pareciera que está bastante bien. Vamos a probar. Le damos acá. Y, miren. Ahí tenemos calibrado. Vamos a probar bloqueando y desbloqueando, ¿sí? Cuesta, pero fíjense. A ver si ahora bloquee y desbloquea. Y, fíjense, ahí ya lo tenemos funcionando. Y acá, por último, cerré bien el equipo. Restablecí la configuración. Y vamos a probar de vuelta para ver si esto quedó funcionando perfectamente. Y vemos que, fíjense, ningún problema.